Después de un año de trabajo, se estrena la obra de teatro Privacidad, donde Diego Luna y Luis Gerardo Méndez alternan su participación para dar vida a un escritor con problemas de comunicación. Inspirada en la historia de Edward Snowden, esta obra problematiza nuestra relación con las redes sociales y exhorta al público a usarlas para organizarse y conectarse, como sucedió tras el temblor del pasado 19 de septiembre. Durante la presentación de la obra, Diego Luna comentó que la obra es una invitación al público a repensar nuestra interacción con el mundo a través de ellas y a concientizar a dónde va toda esa información que diariamente compartimos en nuestras redes sociales. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Hay una cosa que el teatro y la red tienen en común, la capacidad de anular el tiempo y el espacio.